Ciudad de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, admitió a trámite la impugnación presentada por Morena contra la multa de 197 millones de pesos impuesta por el INE por presuntas irregularidades en la operación del Fideicomiso para damnificados del sismo. El asunto quedó identificado en el juicio SUPRAP-209 sobre 2018 y fue turnado a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. El INE sancionó a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del partido, en materia de fiscalización por considerar que la entrega de apoyos en efectivo a damnificados equivale al reparto de dádivas por lo que ordenó el aseguramiento de la cuenta bancaria del Fideicomiso. Andrés Manuel López Obrador, foto, archivo el debate. El sábado pasado, el Comité Técnico del Fideicomiso, por los demás, advirtió que, si el Tribunal Electoral confirma la resolución del INE, valorará tramitar un amparo a fin de que un juzgado federal ordene descongelar la cuenta y el Fideicomiso pueda seguir operando. Con información de Reforma, en esta nota, Ciudad de México TPJF Impugnación Morena Fideicomiso.